Buenos días, buenos días, buenas tardes, dependiendo del país donde nos esté sintonizando Saben que estamos en un lugar ahora, saludos a todos los suscriptores Habíamos estado por aquí hace como un año, en noviembre, habíamos estado de hace como unos 15 meses Pero como ha crecido este lugar, estamos en el monumento, el monumento Benito Juárez, en un domingo Y déjenme les platico lo que se siente, estamos en un, en México le llaman a lo mejor tianguis, aquí le llaman segundas Pero estamos en un lugar de antigüedades y me llama la atención que ha crecido muchísimo Ha crecido muchísimo, gracias por cierto por las visitas que tuvo ese video Porque rápidamente alcanzó las 6 mil visitas Y ahora queremos empezar desde acá para mostrárselo más o menos ¿Sabes qué se respira aquí? Y ahorita le estaba platicando a Sergio Que la gente se expresa bien, o sea los vendedores se expresan bien Se siente un aire como de intelectualidad Sí, como de intelectualidad Y pues también gente, no exactamente toda o en gran parte no muy joven que digamos, hay de todo Pero este, vamos a avanzar por acá, entrar en el corazón, entrar en el corazón del lugar Y más o menos mostrarles lo que puede haber, ahí estamos escuchando una Parece que tienen un evento allá al fondo, la mezcla de músicas Bueno vamos a empezar por acá, por acá no habíamos pasado pero pues ahorita lo muteamos Vean por acá, no faltan los libros, recuerde que las generaciones actuales ya casi no leen Las generaciones actuales ya no leen Ya es otro tipo de situación más, más cibernético Oye ese es un perro disecado, no Sí, ¿verdad? Ahí mira Es un zorro ¿Para qué le decía? ¿Para qué ser? Pues es un zorro, no sé Se ve un poco tétrico, me sentí en una película de, pues no sé, como de terror Mira yo soy fan de Pablo Milanés, yo más o menos, que falleció hace poco eh Falleció hace poco el cubano ¿Se acuerda de la canción? Creo que Yolanda era una de ellas Pero sí, sí uno de los cubanos, que pues no es de Cuba, es del mundo hispano Pablo Milanés, o fue del mundo, bueno es porque nunca, nunca se murió, todavía sigue vigente Y acá continúo Pues se ve más gente que antes, se ve que esto ha crecido Le preguntábamos a alguien, ahorita a ver si podemos llegar a donde compramos unos mazapanes ricos con Miriam Y creo que se llama Miriam, que se expresa muy bien, una chica de pelo cortito que tiene una relación con la Ciudad de México Por eso es muy buena, muy buena vendedora Estamos por aquí más o menos internándonos en el corazón, hasta Bob Esponja anda por acá Ahorita nos vamos a ir deteniendo poco a poco en los lugares que nos parezcan así como que, que bien interesantes Mira Rebelde con Causa, dice ese A la gente le gustó mucho los, los, bueno, yo siempre pensando en el béisbol, en los, en los bats Hay cualquier cantidad de cuadros, por eso se llama Antigüedades Nos decían que la característica para poder estar aquí es que tienes que ser, tienes que ser tu giro, el giro de tu producto Tiene que ser de antigüedad, eso es lo que ellos piden Se ve como, como toda gente más grande, se ve como mucho orden, se ve como mucha paz, como mucha tranquilidad Nadie se empuja, se ve como serenidad Y repito, se siente uno como envuelto en ese aire de intelectualidad, los relojes Aquí habíamos pasado hace, hace unos 15 meses Siempre fui fan de los relojes, de los relojes, siempre fui fan Ahí Sergio los está recreando con las tomas, mira que bonito perrito Muy comido, muy bien comido, se ve Oye, ahorita lo que me estaba dando cuenta es que estuvimos platicando con Miriam Hace rato que le compramos unos mazapanes Se me hace que si platicamos con Miriam, Sergio, el video va a durar como dos horas, ¿no? Sí, le zumba Tiene mucho verbo Miriam, a ver si ahorita la vemos Hay gente que la exprime bastante a la hora de platicar con ellas Y Miriam trae mucho verbo, a ver si ahorita la vemos Acá continuamos, continuamos Acá se ponen como muchas maquiladoras en tres semanas O sea, vienen a ofrecer los servicios, las monedas Pues ha crecido tremendo esto Bueno, ya habíamos visto alguna vez como que las máquinas de... Las fotografías, digo las cámaras, perdón Las cámaras antiguas ¿Usted se acuerda de este tipo de cámaras? Yo pienso que setenteras, ochenteras La máquina de coser también Mira la crisis, la crisis racial en América Bueno, eso decía el encabezado ¿Qué será eso de palo santo? ¿Cómo que palo santo? Oye, ah no, Miriam está por allá Ahorita la buscamos Ya se han de preguntar quién es Miriam, ¿no? Tanto que la menciono Es que nos vendió unos mazapanes bien ricos Hace ratín Noto como que es domingo y la gente anda como... Como feliz, no sé, como... Como desinhibida, como tranquila, como... Con paz ¿Será en vivo o será playback? Le pone sentimiento porque cierra los ojos Míralos, como... Yo tengo unas en el trabajo de estas Bueno, no son mías Estas son las que a mí me gustan Porque son de mentiritas Y no las tengo que regar, creo Oye, qué buena vida se está dando ese perrito, man Mira nomás No le falta nada En el solecito Se ve bien comido Sí, tranquilo Ya le iba a regar Le iba a decir una sandez Cuarzos 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 ¿Son de buena suerte los cuarzos? ¿O qué utilidad tienen los cuarzos? Sí, sí, para eso Para la buena suerte Cada cuarzo es para algo Cada cuarzo sigue para algo Órale Perfecto ¿Es youtuber? Sí ¿Cómo me lo da todo, no? Oye, y si por ejemplo Quiero acá Muy buena suerte Acá que diga Dando Saladón La gente que anda salada Estos amarillos Estos son los verdes Les comparto ahorita ¿Cuál es tu nombre, amigo? Sebastián ¿De dónde eres? ¿De Juárez o dónde? De Camargo La misma de Camargo Oiga, les comparto una Rápidamente Aquí que estoy con Sebastián Una historia extraña Un día Antes de que se me olvide A Sergio y a los suscriptores Un día fui a Teotihuacán Fui a Teotihuacán Subí las pirámides Y cuando estiré las manos Porque todo el mundo hacía eso Me empezó a dar una mala suerte Pero totalmente una suerte Para abajo por completo Así que pues dejé de creer Un poco en eso Entonces, ¿cuál era el cuarzo Para la buena suerte? ¿Era este? Este es para las manos ¿Dónde lo tengo que traer? Porque está pesado ¿Este dónde lo cargo? Ah, con un pedacito ¿Y la diferencia de precios ¿Cuál es o qué? Este suele 50 Ajá ¿Y este? Este suele 20 pesos Pero, ¿y este dónde Lo tengo que cargar? ¿Dónde o...? En la cartera En donde lo traen Yo siempre lo traigo aquí Mira En la bolsa En la mochila Sí A ver ¿Y en qué consiste la historia? ¿Por qué me daría buena suerte esto? ¿Mande? La obsidiana Tiene para mucho Mira Aquí dice Ajá Ah, ok Este que yo voy a comprar De 20 pesos Oye, voy a comprar El más barato No, no Este Este para qué me La obsidiana Ah, ok La obsidiana es una La obsidiana es una piedra volcánica De alta dureza Ya que es lava fundida Proviene de una curación del alma Bueno ¿Necesitaré que me curen el alma? Sí, sí ¿Tú necesitas que te curen el alma? No, estamos bien ¿Estás bien del alma? Creo que sí Mira De hecho Espérame No, mira Esta es de 20 ¿Verdad? Te compro esta Para traerla en mi No se me va a venir la mala suerte Ni nada ¿Verdad? ¿No? ¿Esto no? No No, seguro Bueno No, muchas gracias Acá la llevo O me ibas a dar otra No, no Acá con esta Oye, nada ¿Tú crees en eso, Sergio? ¿O no? Ay, pues Pocón Pocón Vamos a Vamos a preguntarle a Miriam Oye, ya hemos hablado como 5 veces en Miriam Y ya no la Ya no la Ah, ya la vi Mira esto Yo solo tomo vino Lo que dice ahí en esa cajita Yo solo tomo vino Hay only drink wine En los días que terminan En Y Pues ya llegamos ¿Cuánto llegamos de video? 10 10 Oye, hola ¿Cómo estás? Ella es la persona que les he estado hablando Oye, cuéntame algo Tú tienes cara que sabes de todo Miriam Me dijiste que eras artesana Que pintabas Que háblame un poquito de ti Así, ¿a qué te dedicas? Es que esta chica se expresa muy bien Me llamó la atención Pues yo Bueno, ahorita lo que me dedico es como que al emprendimiento, ¿no? Que es lo que me ha dejado todo Pues mi experiencia de vida, ¿no? Como a enfocarme a tener un negocio Esto pues empecé como que primero haciendo lo que sé hacer Que son las artesanías, la pintura, la escultura ¿Pero qué tipo de pintura? ¿Qué estilo? ¿Cómo es? Yo no sé pintura, ¿eh? Es que no sabría decirte Haz de cuenta que cosa que me llama la atención Cosa que pinto, ¿no? O sea, pero desde chiquita ¿No es así como arte urbano eso? Pues no sé si te refieres como que arte urbano Así como que tipo murales o cosas así Bueno, también he participado en murales Aquí en Ciudad Juárez Acá por la Vicente Guerrero Había un mural bastante largo Como de 32 metros de largo Por 2 metros de alto Y toda esa pared nos la aventamos Oye, ahorita te compramos unos mazapanes bien ricos O sea, ¿a poco tú? Le invitamos a que venga aquí a las antigüedades del Monumento Benito Juárez ¿Cómo se llama? Bazar del Monu Es conocido como el Bazar del Monu Porque pues está aquí el Monumento Benito Juárez Ah, pensé que del Monu Dije, ¿cómo que del Monu? Ah, del Monu Monu, sí, le dicen Monu por el Monumento Ah, perfecto Oye, están muy ricos los mazapanes Este, ¿cómo que te iba a decir? Me dices que tienes relación con la Ciudad de México, ¿verdad? Sí Los de Ciudad de México son bien buenos vendedores ¿Tú también? ¿Será que lo traigo de allá? No, no te creas Es que es, te digo, es como vas Tú sales como que vendes algo y ganas experiencia, ¿no? Claro Entonces ya vas conociendo más o menos cómo se va moviendo tu mercado Dependiendo en qué lugar vayas a vender Por ejemplo, yo aquí me doy cuenta que cuando vendo la gente trae billetes más grandes Pero como yo también vendo en mi escuela, pues la mayoría son billetes chicos Y sé dónde voy a conseguir cambio y sé dónde tengo que dar cambio No deja de ser, según mi criterio Oye, yo también he estado en la Ciudad de México y en Tepito, que estamos hablando ahorita No deja de ser, no deja de ser, siento yo, una falta de respeto para mí O sea, comprar algo de, pues venir a comprarte, por ejemplo, un mazapán Que los das baratos a 13 pesos Y pagar con un billete de 200 o 500 Pues como que no, ¿no? Claro, me ha pasado, ¿no? Pero pues es que lidias con gente de todo tipo Digo, vas aprendiendo, o sea, conforme en el transcurso, ¿no? Pero es de que te preparas hasta para eso, ¿no? O sea Oye, pero hay costumbres y culturas Porque, por ejemplo, yo una vez fui a poner una recarga en la Ciudad de México Y esa sí era, de 30 pesos Y luego de repente yo traía 100 pesos y me dicen No, no tengo cambio O sea, allá no te la pasan Allá si no traes cambio, tú sabes, en los mercados Sea la Merced, sea Sonora, o sea, Tepito Si no traes cambio, no te lo venden Sí, sí Incluso cuando vas y compras boletos del metro Te la aplican O sea, de que te roban así un peso Es más, mira, yo cuando llegué aquí a Juárez Yo ya traía esa como alerta de que tienes que estar revisando Si te dan exactamente el cambio Porque en Ciudad de México Lamentablemente siempre te friegan un peso, ¿no? O sea, a quien sea Que vas en la pecera Es más, hasta las morras que te venden Los boletos del metro O te ponen las recargas Neta, te lo juro Te friegan con un peso Y era así de que Oye, todos los días un peso O sea, no, muchachos O sea, que vale, ¿qué? Pues a 30 pesos O sea, ya al mes, ¿no? Que pues, oye, pesan Y también, o sea, yo por ejemplo Yo vivía en el estado Y te lo juro que diario Era de estarme ahí Diciéndole al chofer Oiga, mi peso Yo sé que es ridículo Porque dices, es un peso De pesito en pesito Pero un peso diario Sí, de peso en peso Y imagínate cuántas personas somos Éramos allá en Ciudad de México, ¿no? Pues es mucho dinero, ¿no? Pero se da mucho eso ya, muchísimo Oye, me llamó la atención Algo le estaba platicando Ayer, Sergio Ahorita que Ahorita que la conocí Algo que me gusta de ella Cuando te está vendiendo Es que ella tiene cercanía contigo Inclusive te toca O sea, eso Sí, eso genera Sí Pero no todas las personas Te pueden tocar O sea, pero ella sí Porque tiene vibra como positiva O sea, tiene vibra como limpia Entonces Me llamó la atención Es una técnica Así tocar a la gente Fíjate que ahorita que venías Justo Que me estás platicando esto Yo dije, oye, yo me acerqué a él Pero también hay algo Que hay que tener en cuenta Yo no te pregunté Porque hay gente Que le puede molestar Pero no lo sé Tal vez pasa Que a veces se da Se da como muy ¿Cómo se dice? Orgánico Y puede suceder, ¿no? Que tal vez no te moleste Por ejemplo, yo A lo mejor porque estoy acostumbrada Como a lidiar Con mis compañeros De la escuela Entonces voy Vendo mazapanes Y aunque no me quieran comprar Les digo Bueno, está bien Qué chido No, pues que te vaya padre En tu clase Que tengas buen día O gracias, ¿no? O sea, y ya O sea, como que no es personal O sea, si te compran Chido Y si no Pues también está bien ¿Quién sabe? A lo mejor un día Dice, oye, la neta Es que sí tengo ganas De probar tus mazapanes Aunque no me guste el mazapán Oye, ya por último Es una persona Que sabe expresar mucho Y que es diferente Yo siempre Damas y caballeros Y suscriptores Tanto Sergio como yo No somos unas personas Comunes y corrientes Y detectas Cuando hay personas Que no son comunes Y corrientes Ella no lo es Entonces, a mí Cuando yo le pregunto Qué música le gusta a alguien A mí no me gusta Que me digan De toda No, tiene que haber una música Como que te dicen eso Para darte bola Como dicen en Argentina De que sí Me gusta de toda, hombre Ya cierro la entrevista Porque casi la estoy entrevistando Es un personaje esta niña ¿Cuántos años tienes? Oye Tengo 35 Bueno Lo sospeché Pero te ves como de 23 Se ve de menos Porque se ve que No tiene vicio Se ve que Se alimenta bien Es una persona disciplinada Dime Qué música te gusta Sabes que Me gusta mucho La música Experimental Por así decirlo Mira, hay una Que creo que todo el mundo La conoce Casi, ¿no? Pero cuando recién Yo la conocí Muchos de mi ambiente La conocían Se llama Bjork Ella se me hace Una mujer así Extraordinaria ¿No? Es europea, ¿no? Ella es de Suecia Islandesa Sí, Bjork Y o sea De que Te lo juro que es como Canción que saca Que de repente Digo, no sé Como que no me late Y después pasa el tiempo Y de repente digo De repente ya me late Esa rola Que en algún tiempo No me hizo sentido Pero me hace mucho sentido Conectar con ella O sea Ella hace su música Su letra El 80% De la música Que ella tiene Es composición De ella Entonces a mí me sorprende También como las colaboraciones Que hace con otros artistas No como a nivel visual No sé si has visto Un video Que se llama Wanderlust Es de un bisonte Son así como varios bisontes Y luego es como que Llega el agua Pero es que Todo se ve Muy artesanal Y aparte Como que le mete efectos Entonces ella trabaja Con todos estos contextos Todas estas técnicas Y me siento muy Muy identificada No se los dije No se los dije No es fácil No es común No es popular La cantarte islandesa Inclusive Yo si la he oído Y me acuerdo que su nombre Tiene como esas diéresis Que le ponen como los suecos O los islandeses De hecho el nombre Que ella tiene No lo recuerdo Porque ese es como El apellido Dior O como nombre artístico No se pero si es como De esa diéresis extraña De los escandinavos Si 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 Perfecto Oye Aquí resumo algo Ella Ella me gusta Para miga O sea yo Yo nunca había Si yo nunca había Porque tengo algunas cosas En común con ella O bastantes A lo mejor por aquí La seguimos viendo Igual y Hacemos algunos trabajos juntos O sea Nos dices como Como fabricas algo Te promocionamos Vengan y compren a ella Ah oye por cierto Hace rato Me decía Este sable Que es lo que le da el valor A este sable De 900 pesos Mira a mi me dijeron Que Yo te digo No es mio A mi me lo encargó Una compañera Y te dijeron Véndelo Dije Órale va Pero dame información No Como de que se trata Que es Perteneció a la mesa redonda Hay gente que viene Y no se No tiene ni idea Y dice Que espada Que padre No pero que representa Es como Me dijeron El grado de compañero De los mormones Entonces según esto Es como Dependiendo Como que Que ascendencia tienes O que conocimiento Vas adquiriendo Es que te dan El Como es el espada Entonces hay diferentes Hay de maestro De compañero Y así es como lo que entendí El de maestro está bien padre De los padres Es así como En ese Si no es super padre Pero si No genial Hay que tener Ella tiene un argumento Para cada una de las cosas Que vende Estaremos pasando por aquí Continuamente Ojalá que la volvamos a ver Y que hagamos Algunos trabajos En esta vida Hay pocas personas Que tienen cosas en común Y ella me parece Que tiene cosas en común Me parece Limpia Seria Disciplinada Este Gracias Gracias por haber cooperado Con nosotros Algún saludo Que le quieras Anber a alguien Estamos en 17 países Pues No lo sé Tal vez Ay yo sé Aquí de Juárez A la gente que me conoce Aquí en Juárez A la escuela En la UACJ La UACJ Sí claro Este A mis compañeras En Guadalajara En Ciudad de México Este En no sé Si en Cancún También por ahí Y creo que ya Creo que ya Ya fue todo Ya fue todo Pues tienes chispa Muchas gracias Continuamos Que te vaya muy bien Hasta pronto Oye ya sabía que Es que Este Me da gusto Conocer personas así Pero ya sabía Que nos iba Ya llevamos 20 Muy bien Esto se trata De que la gente Participe Si la gente Lleva 20 o 30 minutos Hablando con nosotros Pues por nosotros mejor Y Ah pues aquí fue Aquí fue donde Compramos el cuarzo Miren las maletas Antiguas Los collares de fantasía ¿Cómo se llamará Este perro? Pobrecito Le quiso caer algo En el ojo Pues se ve bien alimentado No se ve Ojalá que Que esté bien Bueno pues Aquí en el centro En el corazón En el corazón Del monumento Vamos a cortar el video Espero les haya gustado Vengan a visitar este lugar Porque Si usted es intelectual Le gustan las Antigüedades Y ahorita todavía No hace mucho calor Esto en el junio Sería unos 40 grados Imposible Llega más y más gente Cada vez Bien Lo invitamos a que le de like A nuestros videos A que se siga suscribiendo Y esto fue Cámara libre Con Chava y Sergio